No queda de otra, Cristal debe ganarle el día sábado a la U para seguir soñando con el clausura ¿Cómo están gente de Fuebolero? Soy John, tu celeste favorito, otra vez por acá, en el canal de todos los hinchas Para decirte algo, primero, que la recta final está picante, está buenísima Cristal y la U están igualando puntos en la zona de arriba y Alianza a la espera también Pero aquí es la que a la gente le importa, es el partido que se viene Es entre Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional a las 8 y media de la noche Y Cristal está en la completa obligación de ganarle a la U, Cristal debe ganarle Es más, Cristal tiene una ventaja, hagamos un poco de números y luego vamos con los datos Cristal tiene un partido menos, Cristal ya descansó e están igualados ¿Qué pasa si Cristal le gana? Le saca 3 ¿Qué pasa si en la fecha que la U descansa, Cristal vuelve a ganar? Le sacaría 6 puntos Donde en ese momento ya estaría pareja la situación Con 6 puntos de ventaja de Cristal ¿Qué pasa si empata? Que es el resultado que más se viene dando Cristal le sacaría 1 Y de ganar la fecha que la U descansa, le sacaría 4 Puntaje importante a sacar a un rival como universitario Y te doy una información El Estadio Nacional en los últimos encuentros Ha visto más triunfos de Cristal que en la U Es más, para ver un triunfo en la U tienes que retroceder bastantes años En el Nacional sobre Cristal El Nacional sabe más lo que es ver a Cristal ganar que a la U En el Nacional han habido más victorias de Cristal que empates Te doy esos datos por el cual yo confío en mi equipo Y lo más importante Para ese partido trascendental Regresa Grimaldo y Yotub Y por no decir menos Al arco estará Solís Para mí, hoy en día, el mejor arquero del campeonato De lejos Pero de lejos Cristal debe ganar Y seguro muchos hinchas de la U van a estar aquí en los comentarios Ya me los imagino Emocionados Tratando de sacarme pica Muchachos La semana pasada Ustedes estaban enojados porque fue clausura Ahorita dicen Resurringimos La U apeló a la garra Tranquilos Que esto da vueltas La próxima semana te ganamos Y vas a estar Ah no, otra vez Ya fue clausura Esto da vueltas muchachos Y yo confío en mi equipo Cristal sabe lo que es ganar a la U Y es más Cristal sabe lo que es dejar afuera la U de todo Si no acuérdense del año pasado Y de otros años también Pero a ver al futbolero Te leo en los comentarios Y respóndeme esta pregunta ¿Quién crees que se lleve a clausura? Soy John Celeste Y nos vemos El día sábado